Es un derecho que tiene cualquier administrador de renovar o no contratos. Yo siempre dije, podíamos haberlo tomado el primer día que entramos, vamos a estudiar, vamos a analizar, y por distintas causas, solamente no renovamos a 18. Digo, a mí me interesa contrastar, cuando entró el gobierno del Frente Amplio y Maldonado, no renovaron casi 200, más de 100, lejos. Entonces, yo creo que es un tema que no da más para hablar. Además, sabíamos que había algunos, por eso que el barullo se hizo mucho, porque había algunos que eran militantes importantes del sector de De Los Santos, y la prueba de ello es que fue solicitado el pase en comisión de 7 de esos funcionarios por la ex intendente Susana Hernández. Entonces, le conseguimos un solo pase en comisión para el apoyo a la intendente, porque ella lo solicitó, porque en definitiva nos pareció que era correcto devolverle gentilezas que ella había tenido con nosotros en el proceso de transición, pero el resto de los seis restantes no. Gracias. 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 Gracias.